Almas de Acero Toda cumbia con poder Ay, quiero en medio a poco Pero que no me doy cuenta y que nadie sepa Ven y cuídame Pero que parezca que me estás haciendo daño Amárrame Ay, fin que te no te gustó Dame una mirada y luego vuelve el calor Y sin querer Búscame y déjame Llámame pero no me hables Bésame y ahógame Amárame Cúrame Y expérmame de a poco, poco, poco Cúrame Desvólvame lo loco, poco, poco Amárame Balas de Acero Pura cumbia con poder Ay, quiero ver tu perversión Hasta donde llegas y hasta donde me has llevado Ignórame Ignórame Ven y pierde la razón Quiero que me ruegues y me mires a los ojos Búscame la espalda Desenfócame Tómame Tómame del pelo y repíteme mi nombre Y amame Pero sin querer Deja que te lleve que mañana acaba todo Amárame Cúrame Cúrame Y expérmame de a poco, 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 poco Cúrame Transfórmame Transfórmame lo loco, poco, poco Amárame Cúrame Cúrame Y expérmame de a poco, poco, poco Cúrame Cúrame Transfórmame lo loco, poco, poco Amárame Cúrame 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 Gracias por ver el video